Bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les traigo el review de otra app En esta ocasión es un juego y la verdad es que es muy entretenido Este juego se llama 100 floors, 100 pisos en español Y bueno, vamos a ver este juego Ok, al entrar a la aplicación nos aparece un logo, aquí podemos ver todos los niveles Por el momento son 70, lo lógico sería que fueran 100 niveles Ya que de lo que trata el juego es de que tú tienes que tratar de abrir el elevador Pero cada vez es más difícil abrirlo Enseguida me lo van a entender Por ejemplo, aquí vamos a ir al nivel número 1 Ok, aquí nos explica, este es muy básico, simplemente tenemos que tapear Aquí el botón verde para subir, como lo haríamos en un elevador normal Y luego tocamos la flecha Aquí en el 2 ya vemos que es un poco más complicado Porque vemos que el botón verde no está activado Entonces tenemos que mover este bote Seleccionamos esto Después lo seleccionamos de nuestra barra de herramientas Por decirlo así, aquí vamos a tener varias durante todo el juego Y ya lo podemos tocar Y subir al tercer piso Ok, en el tercer piso vemos que en el juego ya no vamos a tener que tapear En este caso, por ejemplo, tenemos que mover el dispositivo Aquí nos lo dice Y bueno, aquí ya logramos ver la flecha Voy a seleccionar un nivel más o menos intermedio Por ejemplo, el 49 Que bueno, aquí nos dice Enter Password Y nos aparece una tabla química La tabla de los elementos Entonces acá tú tienes que descubrir qué sería Por ejemplo, en esto se las voy a regalar Es muy sencillo, Enter Password Sería escribir Password Que es contraseña en inglés Y así de sencillo, se abre la puerta y ya podemos subir Ok, este es el nivel 51 Y este igual es como que tienes que encontrar lo que sea Entonces se va viendo muy interesante En este es un cuadro Entonces tienes que escribir algo Entonces tú puedes ver esto y lo relacionas Que es la espada Entonces ponemos la espada Y ya se va a abrir el elevador Y hay algunos niveles muy muy difíciles En serio Que son demasiado difíciles Y les vamos a buscar uno de esos Por ejemplo, este es un nivel muy chistoso Ya que nos aparece este dedo con una boca Como haciendo silencio Entonces tú te preguntas Wow, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es bajar el volumen Y así se va a abrir esto La verdad es que está genial esta aplicación Tiene cosas tan interesantes Por ejemplo, aquí tienes que mover las arañas Y ir cambiando aquí Este nivel igual me costó un poco de trabajo, la verdad Tienes que ir moviendo uno de estos Para que quede en una posición Y va a apretar la que sea aquí Entonces tienes que ir jugando y encontrar esto Y otro nivel interesante, por ejemplo, es este Que nos aparece Que primero lo tenemos que conectar Y una vez que lo conectamos Tenemos que escribir un número Me parece que es 35 Porque el nivel es el número 35 Entonces lo escribimos así Y bueno, ahí ya podríamos subir al siguiente nivel Este es un nivel muy complicado también, la verdad Entonces aquí tendríamos que llenar estas tres bolitas Y lo primero que tendríamos que hacer es seleccionar esta Y aquí vemos que se marca una Al mover este bote Se marca la otra que había un botón Y para esta Moverla hacia arriba Tenemos que mover nuestro dispositivo Y ahí se abrió Así que esto es de lo que trata el juego La verdad es que hay niveles muy entretenidos Hay niveles que te sacan mucho tiempo Hay otros muy fáciles Pero la mayoría son en verdad muy difíciles Así que este sería todo el review de este juego Les recuerdo que van a integrar más niveles Por el momento solamente hay 70 Lo lógico es que se jugarán 100 Tal vez sea más con la popularidad de esta aplicación Lo mejor de todo es que es totalmente gratis Simplemente aparecen anuncios aquí en la parte de abajo Es de donde sacan dinero al desarrollador geológico Muchas gracias por ver No olvides suscribirte y dar pulgar arriba Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!